Investigan a Juan Carlos Upegui por contratación de su pareja en la Alcaldía de Medellín. La Procuraduría está realizando las respectivas investigaciones de la denuncia contra Juan Carlos Upegui. Tras las denuncias publicadas por veedores ciudadanos sobre la contratación de la novia de Juan Carlos Upegui, Andrea Baos y otras personas de su núcleo familiar con la Alcaldía de Medellín, la Procuraduría General de la Nación anunció que abrió indagación preliminar contra funcionarios por establecer de la administración de Daniel Quintero. Por presunta celebración indebida de contratos. Asimismo, informó que se encuentran verificando la denuncia anónima y la información en medios de comunicación que aseguran que, Andrea Baos Pérez, la compañera sentimental del actual concejal y exsecretario de la no violencia habría suscrito dos contratos por prestación de servicios con la institución universitaria Pascual Bravo. Desde el Ministerio Público verifican si la contratista subió al Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP, la documentación exigida por ley. Pero solo usando su segundo apellido, como Andrea Pérez y, si la evidencia tiene veracidad y autenticidad para la vigencia 2022. Además, indicaron que están corroborando los funcionarios públicos que habrían realizado las conductas descritas y establecer si es constitutiva de falta disciplinaria. Cabe resaltar que la denuncia fue realizada por Alejandro Moncada el 17 de abril del presente año, y entre las pruebas que presentó fueron los dos contratos de Andrea Baos, pero uno fue reportado como Andrea Pérez, con el penúltimo número de la cédula cambiado y fue ejecutado por un valor de 67 millones de pesos.